La gente dice que cuando se muere un niño, su almita vuela, donde se encuentra Dios Entonces dicen que ha ganado el cielo un ángel, que le hacía falta y por eso lo llamó Y que ha de estar allá en el cielo eternamente, y para siempre al lado del creador Que se enfermó mi hijito, ya se cumple un año, de un mal extraño no se puede curar Yo sé que va a morir, lo siento aquí en el alma, y al mirarlo sufrir sé que lo sabe ya Maldita enfermedad, nadie puede aliviarla, la ciencia nada puede hacer por ayuda Si ha de morir, que sea señor tu voluntad, no puedo resignarme Porque sufrir esa terrible enfermedad, para volverse un ángel Señor perdona si te ofende la oración, con que a ti me dirijo Si tú ya tienes muchos ángeles y yo, yo solo tengo un hijo Si ha de morir, que sea señor tu voluntad, no puedo resignarme Porque sufrir esa terrible enfermedad, para volverse un ángel Señor perdona si te ofende la oración, con que a ti me dirijo Si tú ya tienes muchos ángeles y yo, yo solo tengo un hijo Si tú ya tienes muchos ángeles y yo, yo solo tengo un hijo